Bueno chicos, yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo En el cual por el título habéis pensado que es algo relacionado con Grefg Me ha dicho muchísima gente, es que muchísima, más de lo que pensáis Que me parezco un montonazo Grefg Y por ese motivo, hoy vengo a traeros el vídeo donde supuestamente la gente me dice Mira, pareces Grefg Tanto por la forma nuestra de comentar, tanto por las reacciones de las jugadas Y de como jugamos, básicamente jugamos como muy, muy parecido Antes de todo chicos, me encantaría que dejases vuestro like y vuestra inscripción aquí abajo Con campanita para llegar los primeros a los vídeos y a los directos Y además chicos, si me podéis apoyar como creador que lo estáis viendo por aquí tíos Estaría súper, pero que súper, súper, súper chulo Tenéis mi código creador xartamixx, todo en mayúsculas Lo ponéis en la tienda y estaría súper, súper agradecido con vosotros Que no os cuesta absolutamente nada ponerlo y a mí me hacéis brutalmente feliz Además chicos, me podéis pasar fotos con las compras por aquí abajo Y el dinero que yo recaude sobre ese, bueno, de ese código Va a ir 100% destinado a sorteos Que por cierto, ya tengo con ese dinero una tarjetita de 10 euros ganada Ganada no, es que se me va muchísimo la cabeza La he comprado con el dinero que he ahorrado con todo lo que habéis comprado O sea que muchísimas gracias por apoyar a un creador tan pequeño Pasamos con el vídeo chicos Gente, vamos a ir a pisos picados porque queremos ir a muerte a por kills Chicos Eh, mira La primera persona muerta Ja, ja, ja Sin hacer nada, primo Sin hacer literalmente nada Es el que me ha matado Ojo ahí la doble chicos Ojo ahí la pedazo de doble Esto creo yo que se merece un like Está debajo de las escaleras Muerto chicos Llevamos 4 kills 4 pedazos de bajas En pisos picados la partida empieza bastante pero que bastante bien Uno muerto Otro muerto No, me cago en tu puta raza Que partida hace me he estado sacando Hostia Te lo juro que no se ni donde estoy ¿Cuánto? GG, primo GG ¿He muerto uno? No 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 Estoy, tío Lleva escudo, tío ¿De dónde llevas escudo? Por favor No, tío Es que me cago en mis muertos Me cago en mis muertos Y antes de caer a parque Otra vez os voy a poner un meme Porque es que no puedo hacer nada Son super graciosos Es que con este Este meme de las llamas Yo sé que sí Es que me parto El pavo no se entera ni del clima, eh Muerto Muerto Es que soy buenísimo con el pico Madre mía El mejor arma de Fortnite No, que rápido has bajado Muerto Sí, sí, sí Lo he tocado Hostia, pide lo mío Déjame esto y pídate tú a la escopeta Buena Digi, tío Ajá Ajá Ay, amigo Ay, amigo Que tienes que mirar por arriba Tienes que mirar por arriba Cuando entras a una casa, hermano Que pasa aquí Que pasa aquí con los lanzapevos Que pasa aquí Tienes que mirar por arriba GG, chicos GG Otros dos eliminados Fuliminadísimos Ahora a chuparme la p... Ahora a chuparme la p... Tanto que venís Tanto que venís Pero después Nada A chuparme la p... Nada, chicos Si no encuentro bolas de cohete No creo que pueda ganar yo A un dúo Con 100 de vida Con literalmente 100 de vida Que es cero Y ellos tendrán A muerte escudo Y yo no Casi Casi Yo Dame escudo, por favor Vaya mierda de juego No, a ver Casi Oye, me dejas construir Puto juego Me cago en su... Es que del enfado Hasta he sacado La funda del mando, tío Que puto asco de juego Míralo Míralo Que no sabe construir Míralo Construir Oh, perfecta Eres buenísimo Hermano Eres mal... El puto, tío Más malo Ganó la puta por ti Tú, me cago en... Me cago en su... Y de repente Me da eso en la cabeza Y literalmente Me tira para atrás Es que me tira para atrás Mátalo Por gilipollas Nos mata el tonto Nos mata el tonto Los dos Nos mata el tonto Volax Volax ¿Cómo coño Te puedes llamar así? Y quiero que veáis Que no estoy gritando Porque básicamente Son las malditas Dos de la mañana No sé si lo veis Las dos de la mañana Y yo no puedo gritar así En mi casa A las dos de la mañana Porque si no Aquí se armaría Una de las grandes Y bueno chicos Espero que os haya encantado Muchísimo el vídeo Que ya os hayáis suscrito Con la campanita Súper, pero súper importante Que hayáis dejado vuestro like Y sobre todo Que ya me apoyéis Como creador en la tienda O sea, es que de verdad No os hacéis No os hacéis idea De lo felices que me hacéis Cada persona Que compre algo Con mi código Porque es que Apoyar a un creador grande Es como que Ellos ya tienen mucho dinero Por las visitas de Youtube Y pueden hacer Un montonazo de sorteos Y yo pues voy ganando dinero Poco a poco Gracias a ti Gracias a vuestras compras Iré haciendo sorteos Que ahí sí que os pueden tocar Esa es la cosa chicos Que en los Youtubers grandes Es muy difícil Pero que muy difícil Que te quede un sorteo Porque hay muchísima gente Participando Y en los míos No porque no hay tanta gente Participando Y tío Puedes ganarlo de verdad Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya dicho Que os haya encantado No olvides de dejar Tu comentario aquí abajo Nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!